Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me he despreciado Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de bajas gordas que siete perros en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y órale Raúl Rodríguez Esas montañas azules a cero Me traen recuerdos Me traen recuerdos De un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volverte a amar Volverte a amar Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logran No se logran Nunca sin riesgo No se logran Sin jugar he perdido Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar